tal como estáis hoy vamos a jugar a estambul guys con el suscriptor número 662 y se llama sofian claro y que a eso me lo dieron en un sitio un restaurante que es el de café el de kfc bueno vamos a seleccionar ya los mapas el primero va a ser super slide en mi favorito aceptar el segundo el de hielo donde estaba justo la cámara y el tercero pues rasha web y vamos a jugar a rasha web en el último mapa rasha no sé bueno sofia no nos va a tocar un poquito de su flauta sabes que se está llena de balas por mis hermanos voy a ponerle un poquito de volumen voy a tocar el saxofón esto es un saxofón si vale también está lleno de babas de mi padre y madre tío yo y hermanos no hay menos mal si les estaban escupiendo dentro chicos nos vamos a quedar media hora aquí esperando que toque el mapa segala ah popi madrug sanido No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no y a los y y y y y y y y y No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video